Hey, hola a todos chales, bienvenidos a un nuevo video de MrNXCD, y bueno, un poco de tontería, la verdad es que me veis alegre, claro, es normal, o sea, he conseguido arreglar la tontería esa de la AdSense, y finalmente me van a poder dar el partner en mi canal, he conseguido asociar una cuenta válida a mi AdSense, una cuenta de AdSense válida, a mi cuenta de Youtube, y bueno, básicamente que eso me permitirá que los de Youtube me puedan desactivar el AdSense, lo cual permitirá que los de la Network me puedan invitar a la Network, y lo cual os permitirá que yo tenga partner en este canal, y partner en el otro canal, que sería el canal secundario, ya automáticamente, y bueno, entonces, con el partner, pues, nos lo vamos a pasar pipa, la verdad, o sea, lo voy a, lo prometo que estos 200 subs que tengo, los voy a volver activos, por lo menos 100 de los 200, los voy a volver activos, porque, eh, vienen, van a venir cosas muy interesantes, los que no os habéis suscrito al otro canal, eh, los amantes de los cubos, vais a tener, eh, juegos nuevos, vais a tener juegos nuevos de cubos, Xenominer, un juego guapísimo de, de Xbox, os va a encantar, o sea, lo digo en serio, es que os va a gustar, luego, los, los que me siguen por los shooters vais a tener, lo que estáis viendo de fondo, Counter Strike, eh, Global Offensive, y también vais a tener, pues, eh, partidas interesantes del, Modern Warfare 3, por ejemplo, Moabs Fails, o sea, tengo bastantes ya, la verdad, y, también tendréis, pues, trucos de Battlefield, por ejemplo, o sea, forraros a puntos en los, en los mapas nuevos de, de Armored Kill, y bueno, y, unos tutoriales de cómo conducir el helicóptero y tal, tutoriales de Counter Strike también, o sea, que la verdad es que nos vamos a pasar en pipa, vamos a hacer live streamings, muchos live streamings entre todos, o sea, que podéis jugar conmigo en directo y tal, los que tengáis el, eh, Xbox o ordenador, si jugamos en algún servidor juntos al Minecraft o yo que sé, y bueno, eh, en serio, o sea, no, no, no quiero ver gente que no esté activa, porque es que va a empezar esto, realmente, con ganas, porque a mí me hace mucha ilusión tener el partner, y así que, suena como muy, ah, me hace la del partner, ¿no? O sea, te cambia de canal, pues, ¿qué dinero? Por favor, no me vengáis con las tonterías, si, ¿sabéis que yo le he metido mucha dedicación a este canal? He estado un año y pico, un año y medio ya, un año justo, para sacarme, o sea, 230 subs, y yo, o sea, ¿qué es lo que hago? Yo no hago nada, yo solo subo vídeos por gusto, pero, mira, si se me presenta la oportunidad de tener el partner, pues quiero tenerlo, o sea, quiero tenerlo, además, es un partner bueno en el partner del live streaming, y bueno, y, en fin, y pues, conseguiremos crecer entre todos, y, eso, adiós.